Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Jabo Saints, Yuzuriha de Gruya, haciendo un equipo bastante interesante, asistiendo cada una de las habilidades pasivas de sus aliados, esto es parte de nuestro amigo Narciso, la verdad es que está increíble, en medida de lo posible, tomando en cuenta que es una unidad A, está haciendo demasiado, vale, así que los dejo en el video, espero que se diviertan, muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡No, nada de radar! ¡Nos no hay tiempo! ¡ actualiza! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video